Prepárense para sumergirse en las profundidades avizales, donde criaturas escalofriantes y descubrimientos insólitos acechan en la oscuridad interminable. Desde peces con dientes afilados como navajas, hasta objetos que desafíen la imaginación, el océano guarda secretos que harán estremecer hasta el más valiente. ¿Estás listo para enfrentar los misterios aterradores que yacen en las insondables profundidades marinas? Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ningún contenido emocionante. También no olviden darle like a este video y activar la campanita para recibir notificaciones, así podrán estar al tanto de todas nuestras aventuras submarinas. El océano, vasto e inexplorado, alberga maravillas y horrores más allá de nuestra comprensión. Mientras que algunas criaturas se han adaptado a la vida en las profundidades avizales, otras parecen salidas directamente de nuestras peores pesadillas. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la realidad supera la ficción. Uno de los encuentros más inquietantes ocurrió en 2015, cuando el proyecto Serpent, frente a las costas de Angola, se topó con una criatura que desafía toda descripción. A una profundidad de 1.326 metros, un vehículo operado a distancia captó imágenes de una entidad sinuosa y retorcida que parecía salir directamente de los dominios de Club Hood. Inicialmente, los investigadores no tienen idea de qué podría ser, hasta que finalmente concluyeron que se trataba de un sifonóforo, una colora de organismos marinos que trabajan juntos como una colmena. Pero los sifonóforos no son los únicos seres extraños que habitan las profundidades. En 2014, a unos 61 metros de profundidad, frente a las costas del sur de Estados Unidos, el equipo de E.B. Nautilos se encontró con otro sifonóforo, igualmente desconcertante. Aunque pertenece a la misma familia, su apariencia era completamente diferente del nudo anterior, recordándonos que la diversidad de las formas de vida marina es verdaderamente asombrosa. Sin embargo, no solo las criaturas vivas sorprenden en las profundidades oceánicas. En 1976, un pescador llamado Abel Federico Negreira realizó un descubrimiento escalofriante mientras paenaba en el Océano Atlántico, en la misma zona donde se hundió el Titanic. Al levantar su red, encontró una cabeza de muñeca de porcelana sin ojos, que lo miraba fijamente desde las profundidades de 1981 metros. Después de su muerte, su hijo vendió la pieza a un coleccionista, quien descubrió que coincidía con la marca de la muñeca que llevaba a la superviviente del Titanic, Eva Hart, a bordo del fatídico barco. Pero los objetos no son los únicos tesoros ocultos en las profundidades marinas. En 1984, el arqueólogo marino Ehud Galili buceaba frente a la costa de Atlix, en Israel, cuando divisó los restos de casas rectangulares, tumbas y pozos de agua a 12 metros bajo las olas. Tras más excavaciones, se descubrió que se trataba de una metrópoli submarina de aproximadamente 8.500 años de antigüedad, lo que la convierte en 4.000 años más antiguas que la pirámide de Giza. Incluso se encontró un enorme megalito de 3.500 años más antiguo que Stonehenge. ¿Por qué esta ciudad quedó sumergida? Los científicos creen que fue víctima de un tsunami provocado por la erupción del monte Ege. ¿Estás disfrutando del contenido hasta ahora? Recuerden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Además, denle like y se están disfrutando de este viaje por las profundidades del océano. Mientras que algunas criaturas marinas son simplemente extrañas, otras son verdaderamente terroríficas. Tal es el caso del pez lagarto de aguas profundas, un depredador que habita entre los 610 y los 3.353 metros de profundidad, en la llamada zona de medianoche. Con sus enormes ojos para captar la escasa luz y sus bocas monstruosas llenas de cientos de dientes afilados como agujas, estos peces no dudarán en devorar a cualquier cosa que se cruce su camino, incluso a miembros de su propia especie. Pero el pez lagarto de aguas profundas no es el único depredador aterrador que acecha en las profundidades. A 4.572 metros, en la zona abisal, se encuentra el pez trípode, un ser extraño que se mantiene de pie gracias a sus tres proyecciones alargadas. Estos peces carecen de ojos funcionales y, en su lugar, utilizan sus aletas pectorales extendidas como antenas para detectar las vibraciones de posibles presas. Otros encuentros escalofriantes incluyen la anguila devoradora o anguila pelícana, cuya enorme boca articulada le permite atrapar presas del doble de su tamaño. Con su cola en forma de látigo, que emite una luz rosa radiante, esta criatura atrae a sus víctimas hacia su fatídico encuentro. Pero no solo las criaturas marinas son fuente de misterio y terror en las profundidades oceánicas. Frente a las costas de Madagascar, unos buceadores realizaron un descubrimiento desconcertante. Un objeto gigante similar a un cuchillo, que medía más de 2,1 metros de largo. Algunas teorías sugieren que podría tratarse de una arma utilizada por gigantes prehistóricos o un objeto perdido de una película, pero su verdadero origen sigue siendo un enigma. En las costas de Granada, el escultor británico Jason de Cairis Taylor construyó inquietantes figuras de concreto, basadas en modelos naturales de la comunidad local. Estas estructuras submarinas tienen como objetivo involucrar a las personas con el entorno marino, aunque su apariencia escalofriante podría causar más de una pesadilla a los buceadores de Prevenido. Pero ninguno de estos hallazgos se compara con el terror que acecha en las profundidades del lago Neuchâtel, en Suiza. A 41 metros bajo la superficie, yace una espeluznante escultura de tiburón de 5 metros de largo, utilizada como prueba para un cortometraje. Imagina nadar en ese lago sin saber que semejante monstruo marino acecha en las profundidades. Y si pensabas que los cocodrilos solo habitaban en ríos y lagos, prepárate para una sorpresa. En el Golfo de México, a más de 1.800 metros de profundidad, se encontraron tres cocodrilos muertos como parte de un experimento para observar cómo las criaturas marinas reaccionan ante una fuente de alimento inusual. Uno de los cocodrilos fue devorado por isópodos del tamaño de una pelota de fútbol en menos de 24 horas, mientras que otro fue erroído hasta los huesos, dejando una extraña pelusa marrón que resultó ser una especie recién descubierta de gusano devorador de huesos. Pero lo más escalofriante es que una criatura colosal, aún desconocida, logró devorar por completo al tercer cocodrilo, dejando solo marcas de arrastre en el fondo marino. Las profundidades del océano nos envuelven en un universo de misterio maravilloso, donde cada descubrimiento es un recordatorio de lo poco que entendemos sobre este vasto ecosistema submarino. Desde criaturas desconocidas hasta artefactos olvidados, cada hallazgo despierta nuestra curiosidad y nos desafía a explorar más allá de lo conocido. Nos enfrentamos a lo insondable, a lo extraordinario, y en cada encuentro encontramos una nueva razón para asombrarnos ante la grandeza y la diversidad de la vida marina. Pero no solo se trata de maravillarse ante la belleza y la excentricidad del océano, también es un llamado a la acción, a proteger y preservar este hábitat único que alberga innumerables formas de vida. Cada criatura, cada objeto, tiene su lugar en este ecosistema delicado y es nuestra responsabilidad cuidarlo para las generaciones futuras. Que estos encuentros en las profundidades nos inspiren a seguir explorando, aprendiendo y respetando el océano y todo lo que contiene. Que cada inmersión sea un recordatorio de nuestra conexión con este vasto y maravilloso mundo acuático y un impulso para protegerlo de daños y destrucción. El océano nos desafía a ser curiosos, a ser humildes y a ser responsables con nuestro planeta. Nos recuerda que aunque podamos sentirnos pequeños ante su grandeza, también tenemos el poder y la responsabilidad de hacer una diferencia en su preservación. Que sigamos explorando, aprendiendo y amando al océano y que juntos trabajemos para asegurar que sus secretos sigan asombrándonos por generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura submarina. Si les ha gustado el contenido y quieren ver más, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. También denle like si han disfrutado de este viaje. Nos vemos en la próxima exploración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!